Bienvenidos a Noticias UMH, el último informativo del año, pero no por eso menos interesante. Hoy veremos qué producto ha ganado el primer premio del concurso alimentario New Food. También conoceremos a qué entidades se han entregado las donaciones de la campaña solidaria de Navidad de la UMH. Y, además, oiremos cómo suenan los colores en este concierto. Comenzamos. El concurso alimentario New Food cumple 10 años. En esta edición se han presentado 9 elaboraciones, todas ellas creadas por estudiantado de la UMH. Vamos a ver qué producto ha sido el ganador. Esta empanadilla japonesa, bautizada como Iori, ha sido la ganadora del New Food, el concurso en el que estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UMH presentan alimentos innovadores elaborados por ellos mismos en clase. Se trata de una empanadilla originaria japonesa, que son las yozas, pero lo vamos a hacer con productos más locales, como lleva dátil y la manzana reineta, que es la variedad con la que se haría una especie de compota que, junto con el dátil, le da el toque dulce y pato. Este es el décimo año que se celebra este concurso de alimentos innovadores, en el que han participado nueve propuestas. Un jurado de expertos ha sido el encargado de degustar todas las elaboraciones. Pues, sobre todo, vamos a valorar cosas como la innovación en el proceso de creación del alimento y, también, algo muy importante, de lo que yo más puedo opinar, es de la viabilidad de su llegada al mercado y del marketing que hay a su alrededor. Es decir, ya no solo lo bueno que es el producto, sino las acciones que se piensan hacer para que ese producto llegue al consumidor y el consumidor conozca ese producto. El segundo premio de este concurso de la Universidad Miguel Hernández se lo han repartido el preparado para bizcocho Easy Cake y la salsa Picker con pimiento rojo. Y el tercer premio ha recaído en el paté vegetal Veggie y las galletas granalletes, elaboradas con harina de altramuz y granada mollar. Además, la Cátedra Palmeral de Elche ha premiado a las tres propuestas más innovadoras que potencian el uso industrial del dátil ilicitano y la cooperativa Surinver, ha entregado el premio al proyecto más sostenible a Garrofines. Unos grisines fusión con algarroba y cereales. La Universidad Miguel Hernández tiene nuevo delegado general de estudiantes. Se trata de Miguel Antonio Herrero Navarro, que ha obtenido el 90% de los votos. Así lo ha anunciado esta semana la Junta Electoral de la UMH. Herrero es estudiante del doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Y ahora, además, será el máximo representante estudiantil de la UMH para los dos próximos años. Hay personas que son capaces de oler sonidos o de ver colores al escuchar música. Es lo que se conoce como sinestesia y afecta a entre el 1 y el 4% de la población. El Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández ha organizado un concierto en el que nos hemos puesto en la piel de una persona sinestésica. ¿Cómo suena el color verde? ¿Y el azul? Estamos en el concierto Música, sinestesia y cerebro, que ha celebrado el Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández. La sala se ilumina con los colores que ven las personas sinestésicas cuando escuchan música. Y lo que pasa con la sinestesia es que se perciben varias modalidades sensoriales a la vez. Por ejemplo, hay gente que ve una letra, pero para él, una letra, por ejemplo, una A Negra es, a la vez, percibe el color rojo. O ve un número o una nota musical. Una determinada nota musical, cada vez que suena esa nota musical, pues para él, en su cabeza, interiormente, pues percibe un color. Y lo que hemos intentado es reproducir ese ambiente, esa experiencia multisensorial o esa experiencia sinestésica. En el concierto, además, se ha estrenado la obra musical El Sueño de Berna, basada en los registros cerebrales de una persona ciega. Realmente, el cerebro se comunica con señales eléctricas. Y en un momento determinado ocurre una señal, un pequeño pulsito. Eso se llama potencial de acción o espiga. Y cuando nosotros registramos, lo podemos oír. Oímos ti, 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 ti. Y una de las cosas que se nos ocurrió es qué pasaría si, cada vez que suena uno, lo mandamos a un instrumento. Y, básicamente, es lo que hicimos. Este concierto de la Universidad Miguel Hernández demuestra que el cerebro es capaz de funcionar como una gran orquesta. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha visitado el Instituto de Neurociencias. Morant ha conocido diferentes líneas de investigación que se estudian en este centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC y ha charlado con algunos investigadores. El Instituto de Neurociencias es uno de los 18 centros nacionales reconocidos con los sellos de excelencia Severo Ochoa y María de Maezu. Concienciar sobre la importancia de la seguridad vial. Ese es el objetivo del curso que ha organizado la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la UMH. Además de una parte teórica, los asistentes han probado un simulador virtual de conducción. Abrochamos el cinturón, arrancamos el coche y comenzamos la conducción. Gracias a este simulador virtual, los asistentes al curso de seguridad vial de la UMH ponen a prueba su pericia al volante. Además, experimentan los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol o también a altas velocidades con condiciones climáticas desfavorables. Te prepara para, si sufres un accidente, saber clasificarlos, cómo actuar, dónde dirigirte. Y te hace tomar un poco de conciencia para la hora de conducir y llevar mucho más cuidado del que ya llevas habitualmente. Las causas más comunes de accidentes de tráfico son las distracciones, el consumo de alcohol o el exceso de velocidad. Por eso, la Universidad Miguel Hernández organiza este tipo de cursos para concienciar sobre la importancia de una conducción segura. Programamos este tipo de cursos porque la seguridad vial es muy importante, afecta a la seguridad y a la salud de todas las personas trabajadoras, sobre todo en dos tipos de desplazamientos, lo que en prevención denominamos los desplazamientos sin itinere, es decir, los que se producen yendo o viniendo al puesto de trabajo. Y luego hay otro tipo de accidentes que son los accidentes en misión, es decir, hay otros accidentes que, estando ya en el puesto de trabajo, nos obligan a tener que hacer algún desplazamiento, por ejemplo, dentro de la Universidad, estos desplazamientos intercampos que tenemos. Y recuerden, al volante siempre precaución, distancia y cero alcohol. Queremos dar las gracias a todas las personas que han contribuido en la campaña solidaria de Navidad. Se han recaudado alimentos, productos de higiene, ropa, comida para animales y juguetes, que la UMH ya ha entregado a diferentes ONG. Un cargamento de solidaridad. Todos estos productos se han recogido en la campaña solidaria de Navidad de la Universidad Miguel Hernández. Los donantes los han depositado en estos contenedores instalados en los cuatro campus o han hecho su contribución en diferentes eventos como el Family Fair, Test o Vida UMH, además de las aportaciones que ha realizado el colegio la Devesa School. Y lo que hemos hecho ha sido donarlo a varias entidades que, además, por primera vez, ha sido elegida por la comunidad universitaria a través de un proceso participativo donde han decidido todos los que integramos la Universidad a qué entidad iba a ir destinada. Los alimentos, productos de higiene y la ropa son para la asociación Concienciate, que los repartirá entre familias y personas con bajos recursos. Y la comida de animales es para la protectora del Baix Vinalopó. Además, se han entregado juguetes a la asociación Cometas y Sonrisas, unos juguetes que los propios niños han elegido. Trabajamos con niños en riesgo de exclusión social, tanto de vulnerabilidad económica como de vulnerabilidad en los colegios sociales. Entonces, que nos hayan dado esta posibilidad de poder ellos elegirlo y que lo vayan a recibir es sencillamente maravilloso. Además, la Universidad Miguel Hernández ha depositado en estas bolas de Navidad los deseos de 25 niñas y niños en riesgo de exclusión social. Y hasta aquí nuestro último informativo de 2022. Todo el equipo de Noticias UMH les deseamos que pasen unas felices fiestas y un buen inicio de año. Volveremos a vernos después de Reyes. ¡Que disfruten! ¡Que disfruten! ¡Que disfruten! ¡Que disfruten! ¡Que disfruten! ¡Que disfruten! ¡Gracias!